hola a todos aquí la parte 5 de star wars battlefield 2 y bueno como vieron el vídeo anterior perdí intentamos escapar del lugar ya que somos traicioneros por 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 una buena causa ya que quieren destruir el planeta en su hogar y bueno los sentimientos de ellos dos hicieron de que traicionara entre comillas a uno de los comandantes y el imperio en general verdad ahora el imperio son nuestro enemigo nosotros ahora tenemos que escapar en este planeta antes de que se destruya ya que no podemos hacer nada creo yo que más adelante van a destruir el lugar así que bien vamos a continuar esperemos que que lo hagamos mejor para la otra bueno ahí arriba me vio el un enemigo ahora voy a intentar hacerlo bien los caminantes despliegan soldados en la zona vamos a robar un 8080 y después lo vamos a manipular vale hacia donde está hacia ellos escaneando eso bastante no te he dado cuenta que ellos son hombres o mujeres también la primera vez cuando era niño cuando vi estas primeras películas creí que eran robots no creí que eran ser humano y eso porque estos son gente sin sentimientos viejo solamente sigue los órdenes no más buscando enemigos no este me va a pillar voy a echar uno muy bien estas son mujeres vale vale no grites escanea ahora mira que hago una de dos pelear voy a echar o correr hacia hacia allá ahí proyecta le tenete no porque ya no puedo ir yo no puedo dar la tremenda vuelta ya hay que correr nomás tres dos no no espera vale escanea por favor tres dos uno ya fuck you oh no ahí está ahí está el caminante oh ahí está el caminante oh ahí está el caminante oh exacto y al destruir las antenas localizadoras desactivaremos todas las torrentas antiaéreas del sector muy bien muy bien decimos oye nos vuelven a llegar las comunicaciones imperiales ponme con el corbus comandante tengo a los civiles que enviaste a la nave bien aseguren el corbus el agente haz que enviará soldados para atrapar el impulsor si comandante estoy contigo no importa lo que digan cuidado con la tormenta voy a destruir eso muy bien veo los cañones antiaéreos acabaré con ellos es increíble hasta dónde está dispuesto a llegar el almirante está siguiendo sus órdenes sus órdenes no son tan buenas las nuestras tampoco eran buenas tenemos que sacar a estos civiles de bardo vamos primero nos largamos del espacio imperial luego pensamos un plan pues está bien me avanza sola por cierto vamos a destruir esto 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 se va a destruir esto se va a desactivar todo lo lograste las armas del sector están desactivadas vamos a porto nos marchamos de bardo voy a acercarme tanto como pueda hay una barricada bloqueando el camino hay una barricada bloqueando el camino vamos a la izquierda fuck Sigue disparando, no tenemos otro sitio a donde ir Bien Bien hecho comandante Apunta a la barricada Ya casi estamos Ya no quedó nada Corvus, ya casi estamos Reprisa comandante, la tormenta está muerta Aiden, arriba Corvus, bajen la rampa, que suban todos Sí comandante, pero el rayo provocó un cortocircuito en los sistemas Puede que tome un buen rato No hay más Muy bien Manténganse a cubierto Eliminen a esos soldados Adelante Wow Carajo Ah, púbrete, vamos No te voy a estar nomás Muy bien Neutralízalos Contengan al caminante explorador Intentaré atraer sus disparos Rafa bajada Ya puedes subir comandante Todos adentro Ahora Muévanse Vamos 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Sálcanos de aquí! ¡Eso hago! ¡Vamos! ¡Vamos! Almirante Almirante Bercio Agente Haske informando Ficio cumplida, señor Felicitaciones, comandante Haske Así que No estamos completamente solos Algunos se quedaron con nosotros Protegieron a los refugiados De quienes los dejaron ¿Cómo están? Agitados Y confundidos Pero a salvo Quiero saber qué sigue Hay que avisarle a la gente ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos van a encerrar en la cárcel de Sunspot Antes de poder decir algo Por eso creo que deberías tomar el corpus e irte Solo déjame a un Kazatai Lanzaré una llamada de auxilio Y esperaré a que los rebeldes me vean ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? Él Somos el Escuadrón Infernal Tú y yo Soy Aiden Bercio Del Incursor Imperial Corpus Enviando una llamada general de auxilio a la Alianza Rebelde Nos rendimos Contacta al general Ahora Entonces pensabas que era una trampa Pero igual lo subiste a bordo Siempre me dices que corra riesgos Parecía lo más irresponsable que podía hacer Buen chico Hola Soy el general Lando Calrissian Y ustedes deben ser los desertores imperiales de los que tanto he oído General Ya le dijimos a su gente todo lo que sabemos Vamos a dar un paseo ¿Ok? ¿Qué es esto? Una mala idea Hice una apuesta con Shrill Cree que son esquías imperiales ¿Tú qué crees? Creo que están asustados Huyendo por sus vidas Se sigue pegando, ¿eh? No solamente de esa escena Mira Nos dieron información valiosa sobre la Operación Ceniza A cambio Tengo dos casas estelares para ustedes Espera ¿Nos vas a dejar ir? Exacto Empiecen una nueva vida Encuentren un lugar seguro ¿Es en serio? Un lugar donde puedas rastrearnos No tenemos tiempo para eso Como un giro inesperado, ¿eh? Yo creí que de principio a fin íbamos en... Iba a ser enemigos Escuchamos que la Operación Ceniza se dirige a Naboo Tienen que detenerlos Creo que podemos hacernos cargo Te equivocas El Imperio está cambiando Y también sus tácticas En ese caso, ¿por qué no vienen con nosotros? Ayuden a salvar a Naboo No estamos aquí para unirnos a su rebelión Nadie te está pidiendo eso Solo lo diré una vez Pueden irse ahora O ayudarnos a detener esto Confían en nosotros para luchar a su lado ¿Qué puedo decir? Creo de corazón en las segundas oportunidades Vamos, los acompañaré a sus naves Ni siquiera sabemos Cómo volar un X-Wing Debería ser fácil para las Fuerzas Especiales ¿Qué alternativa hay, Aiden? Entonces, ¿qué dices? Todos los casas Inicien el ataque Brandon, no podría ser más oportuno Detrás el satélite de ceniza Aquí la princesa Leia Organa Fórmense en mi posición Brandon, protege a la princesa Nosotros destruiremos esos satélites de ceniza Estoy justo detrás Ah, seguro que sí Para que lo sepan Si alguno de ustedes intenta algo Lo mato yo mismo ¿De verdad te crees capaz? No me llaman líder peligro por nada Veo una señal de calor Debajo de los satélites centrales Ahí debería estar el núcleo de energía térmica Pues ahí es donde concentraremos los disparos Muy bien Satélite destruido ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Ya lo veo! En algunos de estos satélites Hay una torreta Ok Ok Elimine primero los satélites exteriores Si es necesario Vale Cuidado Ay, odio ese giro viejo Muy bien Queda poco, ¿eh? Que lindo los planetas Como se ven, viejo Muy bien El segundo satélite cayó El tercero cayó El tercero cayó Recibido Gracias por recordármelo En tu posición, líder peligro Sí, estamos contigo, Shreve Que descone la mitad Más o menos 50% Vamos a recordar el inferio Con quién se están metiendo Bien Bien Buen disparo, comandante Un momento Ella no es comandante En mi unidad Eso es Falta mucho, ¿eh? Se sobrecalienta Ya falta menos Para que Naboo Este a salvo Se hace lo que se puede Queda ese nomás Otro satélite derribado Ya casi terminamos Y luego se van ¿Verdad? Así es Cuando hayamos eliminado Los satélites Nuestra nave capital Estará a la altura Del destructor Y ya saben qué hacer Se ve hermoso El lo más inteligente Sería destruir Los sistemas defensivos Primero Recibido Otro más Buen disparo, Bercio Recibido, líder de escuadrón Muy bien Lo tengo Voy a alcanzar Están atacando Nos falta algún satélite Nosotros nos encargamos De los que faltan Ustedes ocúpense Del destructor estelar Los refuerzos clave Están aquí Bombarderos Y-Wing Mantengan los asaltos Tenemos que disparar Al sistema de escudos Del destructor estelar Hey, tú no das órdenes aquí A todas las unidades Tenemos que concentrar El fuego En el sistema de escudos Del destructor estelar Vamos Un grupo de tae Tiene en el punto de vida Nuestros bombarderos Intersectenlos Avanzando como apoyo Vamos a ayudarlos Queda de protegerlos Vamos a protegerlos la misión nuestra nave capital no puede hacer frente a un destructor sin ayuda pero puede terminar el trabajo con nuestra ayuda oh está debajo me confundió vamos o sea tuyo comandante ahora no más casas necesito ayuda para eliminarlos a la pena tocó la nave y boom chau nos falta algún satélite nosotros nos encargamos de los que falten ustedes ocúpense del destructor estelar los refuerzos clave están aquí bombarderos guay wing mantengan los asaltos tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar en el punto de vista de nuestros bombardeos interseptenlos avanzando como apoyo vamos a ayudarlos y 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 bien y y que y y y y y o y No hay nada más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Se nos acercan casas enemigos! Esta es muy complejo esto, ¿eh? no entiendo yo sé que apenas lo toque apenas lo toco y pum chau tenemos que disparar al sistema de escudos del destructor estelar a todas las unidades, tenemos que concentrar el fuego en el sistema de escudos del destructor estelar un grupo de TAE tiene en el punto de mira a nuestros bombarderos interceptenlos avanzando como apoyo, vamos a ayudarlos otra vez otra vez están destruyendo nuestros White Wings, debemos defenderlos sin los escudos, el restauración podrá terminar la misión el que? nuestra nave capital, no puede hacer frente a un destructor sin ayuda pero puede terminar el trabajo con nuestra ayuda recibido muy bien muy bien muy bien no 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 la no Cuidado Esta nave me ha matado dos veces ya Esta es la nave Más casas, Tai. Necesito ayuda para eliminarlos Pues... No me queda defendiendo Esta me ha hecho eterna, viejo Esta me ha hecho eterna, viejo Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Vamos Vete, leo al otro acudo Vamos Eso Vamos a terminar esto, papá Los escudos cayeron Bien Buen trabajo Nuestros White Wings completaron el bombarde Uff Restauración son libres de atacar Todos los demás vuelvan Eso no es bueno Lo siento, estamos mirando el mismo destructor estelar en llamas El protocolo isterial es saltar a un punto seguro Esas naves se dirigen a Tid Atacarán la ciudad Todos vayan a Tid tan rápido como puedan Tal vez hay una forma de parar todo esto Altecia ¿Líder peligro? Tendremos que arreglarnos con cuatro ¿Alguien sabe manejarse con máquinas? Sí, yo Tú vas conmigo Tid tiene un sistema de defensa Algo que podemos usar para detener al imperio Pero la tormenta dañó los relés de energía de la ciudad No podemos activar nada hasta que estén reparados Sepárense Repárenlos Reúnanse en el palacio al terminar Hecho Sí Entendido ¿Qué estamos activando? Algo que detendrá al imperio ¿Cómo te llamas, soldado? Muy bien, ahora usando Leila Bien Vamos a dejar esto hasta acá Realmente sigue teniendo estos problemas de lagueo Muy raro que pase eso en una campaña No sé si será mi play No sé si a alguien le ha pasado Pero no sé Esperemos que más adelante no pase Que dude mucho Bien, vamos a dejar esto hasta acá Esperemos que les guste el vídeo es así Like favorito Ativa la campanita Y en el siguiente vídeo Vamos a usar Leila ahora Muy bien Así que bien Me despido Chao a todos